Hola que tal sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión voy a reaccionar a un video que me encontré por ahí navegando por youtube que la verdad me pareció bastante bueno pero sinceramente hasta el momento que lleva publicado no tiene muchísimas vistas entonces es un video que creo que está bastante interesante y yo creo que estaría bien que lo compartiera con ustedes y que así tengan la viralidad que se merece ya que es un video que está bastante bueno que yo creo que eso es lo que necesitamos en youtube y no la basura que tenemos actualmente entonces vamos a verlo, lo estaba viendo, lo paré justamente casi cuando iba a empezar a verlo porque quería reaccionar junto con ustedes para ver qué les parece y bueno Mr. Vintage si ves este video de verdad necesitamos hacer un video juntos de verdad espero que le hagan llegar este video a Mr. Vintage, este canal que van a estar viendo aquí en la pantalla es un canal aquí en youtube que está bastante interesante, que tiene contenido también bastante interesante y que pocos youtubers usan, entonces usan recursos bastante interesantes entonces vayan a darle una checada, el video original y completo va a estar en su canal de youtube así tal cual como se escucha Mr. Vintage, igual aquí se los voy a estar dejando para que también puedan ir a suscribirse a su canal y bueno ya, sin poner más peros, sin poner más líos, vamos a ver ese video así que automáticamente vamos hacia la computadora muy bien ya estamos aquí en el canal del señor Mr. Vintage así que vamos a empezar con esta reacción y pues vamos a verlo y pues voy a estar haciendo pausas y obviamente pues no va a estar completo el video sino que voy a resaltar los momentos más interesantes del video así que vamos a comenzar imagina que estás jugando Zelda Ocarina of Time y te encuentras con este cuarto donde los desarrolladores claramente han dejado un easter egg de Mario 64 ¿sientes algún tipo de curiosidad o motivación de querer saber qué más hay en ese cuarto? a pesar de que no sea posible llegar ahí o agarremos por ejemplo Toy Story 2 para la Playstation 1 si miras por la ventana en varios de los niveles puedes observar que hay más casas o una ciudad entera en el fondo les genera esto un sentimiento de curiosidad bien particular fíjense eso que está diciendo eso me pasa entonces yo creo que este video va muy muy dedicado hacia mi por eso como que quise mostrárselos a ustedes también pero uno de mis juegos favoritos de toda la vida es Toy Story 2 para la Playstation 1 entonces cosas que lo hacen especial como ¿por qué me gusta tanto? son este tipo de cosas de los fondos del juego y ahorita creo que el señor Mr. Vintage lo va a explicar bastante bien así que pues vamos a seguir prestando atención pero eso que está diciendo de tener esa sensación de querer saber que hay más allá eso me pasa muchísimo así que vamos a seguir bien ¿no tienen idea de cómo describir? ¿como de anhelo o añoranza? a mí sí y la verdad es que me encantaría saber si ustedes también lo han sentido ah y también me acabo de enterar hace poco que existe un término para definirlo y no no es nostalgia les habla Mr. Vintage hola y hace ya algunos meses lancé un video en TikTok sobre este sentimiento del que les hablo en la intro de este video cuya recepción me sorprendió muchísimo ya que tiene más de mil comentarios de personas que sorprendentemente entendieron y se identificaron completamente escribiendo hay comentarios buenísimos otros que no entiendo muy bien y luego tenemos el comentario de este usuario ¿qué carajo? originalmente hice ese video porque quería saber si ese sentimiento del que hablo era algo que todo el mundo sentía si esto es realmente interesante yo yo también sentía eso que solamente yo sentía ese sentimiento de de querer explorar más allá de lo que había en el juego y creo que no soy el único creo que también el señor Mr. Vintage lo ha sentido y muchos más usuarios más así que vamos a seguir viendo o no ya que estoy seguro de que por bastante tiempo yo pensé que estaba loco por sentirlo constantemente pero regresemos al tema creo que va a ser más fácil explicar este fenómeno si empezamos definiéndolo mi buen amigo del canal BlueVidyaGames les dejo el link de su canal en la descripción hizo un genial video donde explica un poco de qué va el fenómeno y a falta de un término oficial para describirlo decidió bautizarlo como Low Detail Lore o lo de lore en corto ahora ¿qué demonios es lo de lore? lo de lore se refiere al sentimiento de intensa maravilla y curiosidad de saber qué cosa hay más allá en las secciones gráficas más limitadas de un videojuego si no se me entiende bien les pido unas gotitas de paciencia este sentimiento es un poquito difícil de explicar si no lo has sentido antes agarremos Crash Bandicoot 1 como ejemplo este es uno de los juegos que más resonaron en los comentarios del TikTok sobre el tema en varios de los niveles se pueden observar lugares en el fondo que tienen baja resolución o poco nivel gráfico pero que tienen suficiente detalle como para distinguir qué cosas se supone que son en el nivel Native Fortress por ejemplo se pueden ver en el fondo un par de islas rodeadas por nubes las cuales si mal no recuerdo representan las islas que recorres en el menú de selección de nivel de los juegos ahora estas islas no tienen nada de especial en sí pero al mirarlas no puede evitar sentir un deseo muy fuerte de atravesar las limitaciones del nivel e irme nadando con Crash hacia ahí Dios sabe que esconden esas misteriosas locaciones otro buen ejemplo de este fenómeno podemos encontrarlo en el Resident Evil 2 donde constantemente se pueden apreciar en el fondo distintos ambientes con baja resolución que me hacen preguntarme ¿se podrá ir para allá? y si no se puede ¿qué demonios estará sucediendo ahí? o peor aún ¿hay alguna posibilidad de encontrar algo detrás de esos edificios? me ha pasado me ha pasado muchísimas veces así que yo espero que yo espero no ser el único en este en este caso porque si no sería algo bastante loco pero a pesar de que hay muchísimos juegos en las diferentes generaciones de consolas que me han hecho sentir lo de lore como por ejemplo el GTA Vice City con la enorme cantidad de lugares a los que no te dejan entrar o los primeros juegos de Uncharted y sus hermosos paisajes me he percatado que yo personalmente siento este fenómeno más que nada en los videojuegos de la generación del Playstation 1 o la Nintendo 64 y asumo que se ve principalmente a la enorme diferencia en detalle gráfico entre lo que sucede alrededor de tu personaje y lo que sucede en los fondos algo que se ha ido perdiendo un poco conforme van pasando los años y los gráficos se vuelven cada vez más realistas tal vez uno de los ejemplos míos más personales donde sentía ese tema de lo de lore son este videojuego a ver a ver vamos a ver vamos a ver si le atinamos a algunos juegos él y yo que yo creo que sí dentro de los que caben si van a estar algunos bueno en este caso no este nunca lo jugué el Champions Motocross nunca nunca lo jugué así que no tengo idea pero pues vamos a seguir viendo a ver si en algunos si concordamos pero yo creo que sí vamos a concordar en alguno de ellos de Motocross del 99 que a nadie le importa y Harry Potter 1 de la Playstation 1 recuerdo que tenía hasta sueños donde mi personaje rompía las barreras y visitaba esos lugares los cuales eran en mi cabeza completamente inaccesibles tal vez las limitaciones técnicas de la época no me dejaban viajar libremente por las afueras del castillo de Hogwarts pero mi imaginación sí que lo hacía y ese sentimiento siempre se quedó conmigo pero bueno si se han preguntado si es posible llegar a esos lugares en caso de que hackeáramos el juego y pudiéramos atravesar ciertos límites me complace decirles que sí efectivamente lo es esa curiosidad me llevó hace algún tiempo descubrir que acá en YouTube existen varios canales donde hackean juegos retro para romper esas barreras y efectivamente ver qué secretos esconden esos lugares técnicamente inaccesibles en ver este tipo de cosas me hace sentir como que todo este tiempo solamente he estado viendo una perspectiva del juego solamente he estado viendo una imagen al fondo y solamente estoy jugando dentro de un cuadro eso es bastante decepcionante pero si lo ponen en la perspectiva como vemos en el juego la verdad es bastante bonito pero sí realmente al menos a mí a mi parecer eso me deja un poco decepcionado pero pues estamos hablando del año 99 año 2000 este tipo de cosas pasaban en particular llamado Cheses o Chises la verdad es que no tengo ni puta idea de cómo se dice pero tiene una sección llamada Boundary Break y hace un brillante trabajo en visitar estas secciones inaccesibles de varios juegos diferentes se los dejo en la descripción si es algo que les interesa visitar lamentablemente por lo general la respuesta de qué cosas se pueden encontrar fuera de los límites jugables de una sección casi siempre va a ser la misma no hay nada simplemente es un JPG o un Skybox o como sea que se llamen ese tipo de archivos estáticos que utilizan para rellenar el fondo de un juego parecido al que tengo acá fue de vez en cuando te puedes topar con alguna curiosidad dejada por ahí por los desarrolladores ya sea a propósito en forma de easter egg o de casualidad pero es bastante raro encontrar algo realmente interesante sin embargo el verdadero valor de este fenómeno no está en llegar a estos lugares y encontrarnos con la respuesta real de qué hay ahí en lo absoluto yo realmente creo que el verdadero valor está en el misterio y las historias que nuestros cerebros desesperadamente tratan de inventarse para comprender mejor la situación o el ambiente que te presento eso sí es muy muy cierto rellenando por ejemplo ese vacío que las texturas de baja resolución nos generan con ese bello sentimiento de maravilla y especulación yo creo que para aclarar aún más el tema en cuestión podemos hacer un paralelo entre lo de Lord y el ser un fanático de Star Wars en los años 90 al no haber originalmente mucho material sobre el universo en esa época más allá de tres películas y un especial de navidad realmente hecho mierda los fanáticos decidieron rellenar el mundo con miles de historias libros novelas gráficas y hasta videojuegos licenciados que se encargaban de expandir el lore bueno hasta que vino Disney y votó todo eso a la hora yo sé que esto sucede con la mayoría de sagas o franquicias más grandes del planeta no es nada fuera de lo común pero básicamente se basa en la misma idea que propone el concepto de lo de Lord los dos ocurren debido a la falta de detalle dentro de un mundo ficticio el cual activa con fuerza la parte obsesiva de la curiosidad de algunos de nosotros y nos fuerza a tratar de descifrar o interpretar qué cosa hay más allá y el por qué a mí siempre me ha parecido bastante extraño que nunca se hable casi nada de este peculiar sentimiento la mayoría de discursos relacionados al tema rondean más el concepto de nostalgia que otra cosa la cual puede jugar un rol en la experiencia de sentir lo de Lord pero no necesariamente es tratado a este si alguna vez has sentido este fenómeno déjame un like un comentario todas esas huevas y si no también los leo a todos saludos desde la cuarta dimensión y larga vida a los juegos retro a lo de Lord y en Nintendo y bueno amigos que les pareció este video la verdad es que yo quedé bastante satisfecho creo que creo que no soy la única persona que tiene ese sentimiento de querer explorar y que realmente siente que hay algo más allá en los juegos y creo que esto se puede experimentar no solamente en los juegos inclusive a lo mejor en algunas películas inclusive la gente lo pudiera llegar a experimentar a lo mejor hasta en los libros no lo sé que a lo mejor al momento de estar leyendo crean esa sensación de que están o que quieren tratar de llegar a otro lado esto es algo bastante bastante bonito bastante padre a mi parecer así que bueno espero que vayan y se suscriban a su canal que le den viralidad a este video para que si yo pueda seguir subiendo más videos para que el algoritmo de youtube también me ayude me dé más visibilidad y también al señor Mr. Vintage y pues como les digo si conocen al señor Mr. Vintage etiquétenlo para que así pueda ver este video y de verdad me gustaría tener una plática con él estaría bastante bastante interesante así que bueno sin nada más que decir este fue el video del día de hoy si te gustó regalame un like suscríbete a este canal y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos yo soy TheGameOverRetro y nos vemos en un próximo video